Voy a buscar el cerro más cercano y mis pulmones voy a llenar El aire de mi hermosa tierra, la que mis abuelos me dieron heredar Hoy tengo a flor de piel la nostalgia del pueblo que un día deje a caras Hoy que regreso siento en el alma bellas melodías y quiero cantar Voy a cantar canciones viejas, las que cantaba papá Las que tantas veces escuché silbar, las que tantas veces escuché silbar Las que desde mí voy a cantar a papá Y se las voy a cantar, se las voy a dedicar Las que tantas veces escuché silbar Aún conservo intacto el baúl, testigo de tantos parajes sin sol El rosario de mamá y la guitarra que papá me dio Tantas lunas, testigos de amores, algunos furtivos y oníricas pasiones Tantos soles que han quemado la espalda de nuestros ancestros abuelos y mayores Hay tantas cosas que ya se fueron, hay tantos sueños que se diluyeron Tantos caminos que se perdieron y tantos nuestros allá en el cielo Y se las voy a cantar, se las voy a dedicar Las que tantas veces escuché silbar Las que tantas veces escuché silbar Las que desde niño voy a cantar a papá Pelotías que rotan de la tierra Cantos que dejaron los sabores Estas y dolores se fundieron Y quedaron en el alma de mi pueblo Son de la trato y la yesca Son del fin y de cura Son los cantos de mi abuela De mi gente negra, de mi gente pura Son de tu gato y de guapi Son del charco y son de esmera Son de la sierra y el valle Donde el sol se asoma y te inspira a cantar Son de la trato y la yesca Son del fin y de cura Dentro de tu suelo están mis sueños Ay pacífico de mis amores Pelotías que rotan de la tierra Cantos que dejaron los sabores Estas y dolores se fundieron Y quedaron en el alma de mi pueblo Son de la trato y la yesca Son del fin y de cura Melodías, cantos, alabaos y arrullos Tampones que atraspitan sentimiento y dulzura Son de tu gato y de guapi Son del charco y son de esmera Si Dios me presta la vida Yo seguiré cantando a mi vida Esto es un homenaje A una tierra que amamos Y llevamos en el alma y en el corazón Allá en el pacífico colombiano Le dicen la islita de Cascajal ¿Sabe cómo se llama? Buenaventura Así que el que se lo sepa Que lo cante con nosotros Que sepan en Puerto Rico Que es la tierra del jibarito A Nueva Lloro y mi canto Perdone que no les dedico A Panamá, Venezuela A todos, todos hermanitos El grupo Anicha disculpas Pire pues No es nuestra culpa En la costa del pacífico Hay un cuento que lo llevamos Y en el almacén Llegaron Y con nosotros lo comparamos Allá hay cariño, ternura Ambiente de sabrosura Los buenos van en la sangre Del pequeño hasta el más grande Son nichas como nosotros De alegría siempre en el rostro A mí mi buena aventura Con amor me lo dedicamos Del caney al bulevar Camino dos pasos Ahí llegamos al piñal Luego nos tapíamos Repite Del caney al bulevar Camino dos pasos Ahí llegamos al piñal Luego nos tapíamos Y ahí llegamos al piñal Luego nos tapíamos Sabroso Yo me lo gozo En la galería Tomiendo ricos Al caney al bulevar Camino dos pasos Y eso me vuelve loco Ahí llegamos al piñal Luego nos tapíamos Y el son de la loma Son dos sabrosuras Un homenaje Eres rumbo a dicha Pa' buena aventura Del caney al bulevar Camino dos pasos Los besos bailamos al sabrosura Ahí llegamos al piñal Luego nos tapíamos Cuando lejos de ti me encuentro Buena aventura Siento ganas de llorar Solo por ti Del caney al bulevar Camino dos pasos Y eso es así Ahí llegamos al piñal Luego nos tapíamos ¡Vejo! ¡Vejo! ¡Vejo, cariño! ¡Qué buena aventura! Buena aventura y caney Mi buena aventura, buena aventura y caney Golpe, golpe, golpe de currulao Golpe, golpe, golpe de currulao Va a ponerle sal, va a traerse tumbao Golpe de currulao Y yo con mi negra sabrosa la vengo a bailar Golpe de currulao Ay, de currulao Me tira de sabor, dámela Golpe de currulao Para la clase y categoría, también está balao Golpe de currulao Golpe, golpe, golpe Golpe de currulao Y otra vez, golpe, golpe Golpe, golpe, golpe de currulao Y si lo sigues tocando, a mi más cara está Golpe de currulao Para que venga esa pierna, para que se venga que hay no Golpe de currulao Como muere la cintura, calzón de mi currulao Golpe de currulao Y ese cúlculo calé, porque me lo había encerrado Golpe de currulao Oí, golpe, golpe, golpe Golpe, golpe de currulao Oí, golpe, golpe, golpe Golpe de currulao Golpe de currulao Golpe de currulao Mi buena aventura Buena aventura y gané Mi buena aventura Buena aventura y gané México, México, México México, México Es el amor Que del corazón Tierra bendita, sincera Echa canción Que inmortalizó Que me guerrero Que se resistió Y el secreto en silencio A la tumba llevó Así comenzó Entreguesta Se apompe Ya cristalizó Y el mundo entero De México Se enamoró ¿Qué tienes, México? Que me llamas Donde quiera que yo esté Y muestran Y muestran tus paisajes En mis sueños Y te hacen De mí Por siempre dueño Que tienes, México Que me dan la paz Que siempre necesite Y el orgullo De saber Que soy muy tuyo Como el sombrero El sarape Y el maguey Que vivas Y el orgullo Que vivas Y el orgullo De mi De mi De mi México Yo soy de México Que Dios Bendiga México Por siempre México Que vivo a México Yo soy de México Que Dios bendiga México Por siempre México De Sonora Hasta Oaxaca De Acapulco Hasta Cancún De Chihuahua Hasta Campeche De Manzanillo De Manzanillo A Veracruz De Sonora Hasta Oaxaca De Acapulco Hasta Cancún De Chihuahua Hasta Campeche De Manzanillo A Veracruz Que Viva México Siempre México Que Viva Que Viva Que Viva Por siempre Lupe Mi Virgencita De Guadalupe Que Viva México Siempre México Y el árbol De la noche De la noche Tristecía Que Viva Que Viva Que Viva Siempre México Agua Caliente Moreno Guahuila Ze MAJERA CALIBA CALIBA CLIM Running Música 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 Tu cariño se aleja de mi, como el barrio se aleja del puerto, tu cariño se va de mis manos, como el agua se va entre los dedos. Música Tu cariño se fue con el mar, en la ola que lleva la espuma, y en la sombra que esconde la luna, en un viento que no volverá. Música Y yo me quedo aquí, amelando tus caricias, y yo me quedo aquí, con la cruz de tu partida. Música 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 Me dices años, me besas y en mis labios sabe ayer, está frío el silencio y otra vez no tengo nada. Música 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 Todo fue tan solo una mentira, yo inocente te creía, mientras tu solo jugabas. Música 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 No te importaba, mi amor, no te importaba Vuelvo a perder, una y un juguete ya no sé Solo espero que el tiempo un día comprendí me cansa Todo fue tan solo una mentira, yo inocente te creía Mientras tú solo jugabas Cosas del placer, te lo jugaste puede ser Nunca te enteré, siempre vas de cama en cama No, no te importaba, mi amor, no te importaba Tu amor de mentira fue, hoy el frío que va a mi piel Me mata la soledad, yo te entregué mi cariño y me pagaste con maldad Tu amor de mentira fue, hoy el frío que va a mi piel Me mata la soledad, yo te importaba, mi amor, no te importaba Y para ti un juguete ya no sé Para el 23 de enero, en Venezuela De cama en cama, es que tú no te hagas nada del amor Y para ti un juguete ya no sé Y para mi amor por placer, te entregaba a su condición Ya lo jugué lo que preguntaba, mi amor, no te importaba Lo tuyo fue mentira Ay, pero tantas promesas que tú me hacías Lo tuyo fue mentira A ver si que me querías Lo tuyo fue mentira Ay, pero mira que hipocresía Lo tuyo fue mentira Solo me encanta, esta fue la vida Te dieron vaciando en Panamá En México, en Territo Y de ahí pa' bueno Coge Oh my God Ay, culebra Oye, culebra Por tu veneno de amor Me mata de pena Ay, culebra Oye, culebra Por tu veneno de amor Me mata de pena Este peligroso amor Este peligroso amor Me se mete por mis venas Que poco a poco me atarapa Pero mira que condena Yo te digo la verdad Con el amor no hay quien pueda Donde nace un sentimiento La razón de seguro no llega Ay, culebra Ay, culebra Oye, culebra Tu veneno de amor Me mata de pena Es tu beso venenoso El que me llena de pena Es el veneno de amor El que me mata Y me quema Ya no puedo seguir así Sufriendo esta condena Oye, muy bien te lo digo Porque no vale la pena Ay, culebra Ay, culebra Oye, culebra Tu veneno de amor Me mata de pena Esto que me sucedió Hoy me sucede a cualquiera Y no te puede escapar Sufrir será tu condena Aquí en mi canción termino Doy mi consejo a quien quiera No debes jugar con ella Porque si no te envenenas No debes jugar con ella Porque si no te envenenas No jueguen con ella Porque no vale la pena Ese peligroso amor Que se mete por tus venas Y te enreda No jueguen con ella Porque no vale la pena Yo te digo la verdad Con el amor no hay quien pueda Hay que esperar No jueguen con ella Oh, no, no Porque no vale la pena Donde nace un sentimiento La razón de seguro no llega Pelusa Pelusa Y la banda caramba Vamos allá Y vuelve otra vez Y vuelve otra vez Con tu nombre rusa Otra vez La rapa te enreda Es tu beso venenoso Mi castigo y mi condena La rapa te enreda Como dijo la voz Alera de bandolera La rapa te enreda Tú eres como tú Mala y hechicera La rapa te enreda No quiero que me quieran No quiero que me quieran La rapa te enreda Que hasta ayer había buscado Son aventuras como un loco apasionado Y ahora no puedo concebir Estar sin ti Porque en silencio Como un ladrón llegó hasta a mí Este sentimiento Tan diferente, tan profundo, tan intenso Es que a tu lado Detengo el tiempo Vivo soñando siempre Con este momento Besar tu boca amante Y verte reír Estando mía Detenerte y estar lejos Me está matando Y así no puedo seguir Y te dibujo lentamente En mis recuerdos Oigo tu voz llamándome Desde el silencio Siento tus manos Enredándose en mi pelo Y ya no puedo vivir Si no es junto a ti Hoy somos uno Que se opongan a lo nuestro Lucharemos Tú vives en mi corazón No tengas miedo Porque este amor Vino del cielo Sigo soñando siempre Con este momento Besar tu boca amante Y verte sonreír Esta agonía Detenerte y estar lejos Me está matando Y así no puedo vivir Te tengo el tiempo Te tengo el tiempo Estoy contigo Contigo mi amor Abro tu risa y tu pelo La lluvia cayendo Sobre tu cuerpo Te tengo el tiempo Te tengo el tiempo Estoy contigo Contigo mi amor Tú vas divulgando palabras Tus labios que modan mis ganas Desde la banda canasta Que vive el amor Cuando tengas miedo Te amo me a la más Nuestro amor es bonito Y el miedo se derrumbó Tú vives en mi corazón Que no tengas miedo Y es que no existen barreras Siempre encuentro una manera Para estar cerca de ti Amor Tú vives en mi corazón Que no tengas miedo Solo tu amor ha hecho Te olvide mi soledad Me enamoré Me enamoré Me enamoré Me enamoré Me enamoré ¿Quién no dice una mentira? Por conservar el amor Por conservar el amor Los que sepan a mí Quien no cae ante el deseo Quien no cae ante el deseo Y terminar siendo infiel Recordar todo en silencio Como extraños nos sentimos Paso a paso detallamos Con cinismo comparamos Quien saluda Quien saluda que nos mata Quien que asalta Quien que atenaza Tus sentidos Los vulnera Los tortura Los delata Quien no saben Y no saben si es mejor Mientras duerme Le relatas Amor Se pareció tanto a ti Que no pude guardar En mi cuerpo el deseo Que la tuve que amar Sentí la necesidad De tenerme que entregar Sentí miedo Sentí el beso De poderme equivocar Fue Como llegar a casa primero de mi viaje Como empezar de nuevo Después de disgustar Como adelantar las carecías Cuando nos pensábamos casar O sentir la melodía Antes de hacer esta canción Como si la noche durara un poco más En vez de amanecer Como si la lluvia cayera Sin presagio cuando hay sol Como si el sueño se realizara Mucho antes de vivir Como si el niño llorara Mucho antes de nacer Amor Se pareció tanto a ti Que en el hombre llevaban por igual Y la misma prisa Cuando sonrían caminar Y hasta en la sonrisa Me parecieron tan igual Sentí miedo Sentí el beso De quererme enamorar Otra vez Y no podías decirme otra cosa sin la ver Que la extraño, que la pienso Y no podría decirle otra cosa sin la ver Que sigan viviendo en mí, quisiera hacerte feliz Y no puedo No podría decirle otra cosa sin la ver Que no soy yo quien decide en este caso Por eso el motivo y la causa de mi fracaso Y no podría decirle otra cosa sin la ver Que la extraño, que lo siento No podría decirle otra cosa sin la ver Que lo siento Oh, 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 oh Sabes, vida mía, que cuando cae el sol y se apaga el día La luna brilla pura y limpia Pues tú la iluminas con tu amor, con tu belleza y con tu olor Con tu cariño, tu alegría y con tu voz Pero si tú no estás, si tú te vas La luna brilla y desaparece Y las estrellas la encontrarán Y descubrirán que mis lágrimas Me hacen en algún lugar sin más amparo que mi propia soledad Sin morirme no sería Sin morirme no sería más desgracia Llora mi guitarra Llora mi guitarra cuando tú no estás No sientas nada Pero te aseguro que si hay algo de lo que no dudo Es que mi amor no tiene fronteras en este mundo Si ahora morirme no sería más desgracia Que perderte para siempre Ay mi vida no te vayas Porque yo sé que eres amor del verdadero Sin dudarlo ni un momento Te confieso que te quiero Sin dudarlo ni un momento Sabes vida mía que me entregaría Toda mi vida por ti daría Tú bien sabes que yo me voy a entregar Que te amaba tanto no lo sabía Sabes vida mía que me entregaría Toda mi vida por ti daría En el tentera toda la noche Te juro vida mía que era lo que yo quería Oye Ya sabes quién llegó La cuga ¿Quién? La cuga Sabes tú Que eres la dueña de mi vida entera Y de mi corazón Sabes tú Quien ha cambiado mi mundo Con cada ilusión Sabes tú Eres tú mi poesía De mi vida la razón Sabes tú Bien sabes que te voy a amar Aunque el mundo se pueda acabar Así, así 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 Si te withás tú No te voy a amar Pero no te voy a amar Desde mi vida Perdón Te fuiste sin siquiera despedirte Pensaste ya después me buscarán Pues mira, te fallaron tus deseos Y al final de cuentas fuiste tú quien me extrañó Me niegas por orgullo a tus amigas Y bajas la mirada por temor Les mientes al decir que me olvidaste Pues nunca imaginaste llorar por este amor Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Nunca tú debiste decidirlo Pues creo que eran cosas de los dos Nunca lo debiste decidirlo Pues mira, ya aprendiste la lección Te fuiste sin decirme los motivos Y yo me preguntaba qué pasó El tiempo se te fue pasando Y ahora tú me dices que quieres regresar Y vienes a contarme tu tristeza Y vienes a contarme tu tristeza Y quieres aclarar la situación Pretendes que yo olvide los detalles Que perdone todo Y volvamos a empezar Nadie sabe lo que tiene Nadie sabe lo que tiene Y vendiste la lección Pena, pena, pero sufrirás No llorarás Sufrirás Y llamarás Y ya verás que no te voy a contestar Solo me ofreciste fantasía Y eso era lo que no quería Te fuiste sin despedirte Sin pensar Que aquí regresarías Oye Ya sabes quién llegó La fuga ¿Quién? La fuga Me busques nunca más No me vuelvas a llamar Ay, por favor Ay, por favor Que no te voy a contestar Nadie sabe lo que tiene Hasta que no te voy a contestar Hasta que no me he perdido Nunca tú debiste decidirlo Pues mira, ya aprendiste la lección Que no te voy a contestar Que no te voy a contestar Ya llegó, ya llegó, la paz a mi tierra linda Ya llegó, la paz para el bello puerto Ya llegó, la paz a buena aventura Tengo muy lindos recuerdos, jugando en mi juventud En esa isla linda, que se llama el Tazcajal Cuando llego a buena aventura, quisiera estar en la guita Recorrer el firme, irme a la playita Y Juan 23, ay mi viento libre Iré a la independencia, luego para Lleras 14 de julio, y la transformación Bella vista inmaculada, María Eugenia y el Trapiche Al agarrido me voy, y yo sigo pa' el cristal Y para todos los barrios de mi linda tierra No te olvides que buena aventura es una sola Cuidémosla, siempre, siempre amémosla Yo no me iré de aquí Todo va a ser como antes Voy a gritarle al mundo Que aquí sí hay amor Cuando vengan para el puerto de buena aventura Abrázame, yo tengo amor Tu aventura le llaman ahora El original es buena aventura Cuando vengan para el puerto de buena aventura Abrázame, yo tengo amor Cuando vengas para el puerto abrázame Porque si es cierto que te doy cariño y ternura Cuando vengan para el puerto de buena aventura Abrázame, yo tengo amor Amos del vuelo el que mi pueblo da Siempre buscamos la felicidad Cuando vengan para el puerto de buena aventura Abrázame, yo tengo amor Se me alborota la sangre cuando estoy en esta tierra Pero mira por qué será ¡Gazama! ¡Gazama! En el Pacífico hay mujeres bellas Miren la negra que linda es También la chola y la colora Mi tierra En el Pacífico hay mujeres bellas Cuando amanecen de vestir y de mirar Y la manera inconfundible de caminar Como me mueran Mi tierra En el Pacífico hay mujeres bellas Dicen que son de allá del Pacífico Todos los negros que bailan salsa y currulan Dicen que son de allá del Pacífico En el Pacífico hay mujeres bellas Que rico se siente caminar por las calles saludando a mi gente Se han sentado en el andén Se han sentado en el andén, putos a toda corriente Y en caneca se le echó a un neve caliente Esto es rumba pura Esto es dura Llego a la galería Soy alísimo Y un sancurso de choc Riquísimo Esto es rumba pura Esto es rumba Esto es dura Esto es rumba de la buena Los telos negros son de pelo apretado Y blanca su dentadura Esto es rumba pura Esto es dura Será que llama a la paisana Que está coqueta Póngase aquí Para la discoteca Riquísimo Esto es rumba pura Esto es dura Soy alísimo Y buenaventura Tú eres amor Tú eres dulzura Esto es rumba pura Esto es dura Tú eres dulzura Tú eres dulzura Gracias.